Es fundamental que ya desde ya estemos teniendo tan en cuenta la sostenibilidad y que creo que este tipo de iniciativas demuestran que se está en ello. Tanto la parte de eficiencia energética, el modo de transporte del ferrocarril, potenciándolo muy activamente a hacerlo resiliente y que todos estos efectos del cambio climático que nos van a venir, pues estar preparados. Un panel de expertos maravilloso de todas las partes, tanto la gente que venimos desde España, de INECO, hasta la gente aquí de la región latinoamericana, de la cual tenemos muchísimo que aprender, esta transferencia de conocimiento, estas experiencias. Y bueno, a mí me encanta esa parte de todos unidos en esta temática tan importante como es la sostenibilidad del transporte. Una temática, en mi caso en particular, fundamental y fundamental en el sector del ferrocarril, ya que es uno de los modos de transporte más sostenibles. Lo tenemos que hacer todavía más sostenible, incluyendo todas las fases del ciclo de vida y que estemos preocupados desde todos los ámbitos de la ingeniería en esta sostenibilidad del transporte ferroviario. Gracias por ver el video.